¿Cómo se rellenan los electrones en un átomo? No se rellenan de cualquier manera, entonces van llegando al fin de un átomo. ¿Qué definió Moelle, el mollete, y es una escalerita? Y vamos a ver, el primer orbital, 1s2, cuando tiene dos electrones. Segundo, 2s2, 2p0. El tercero, ya como el eco de Balea está 2, tiene tres orbitales. 3s2, 3p6, 3p2. Fíjense, 4s2, 4p6, 4p10, 4p10. Ya a partir del siguiente le haremos orbitales. A partir de esta no hay nada. ¿Por qué? Por un par de alianza. Podrías que se lo olvides. Lo sigo. Ya las legras, pero aquí se lo digo por qué llega hasta ahí. Pero tiene que ver con las instalaciones nucleares. Infranuclear. Y ya del 7 no vamos a pasar la línea. 7p6, 7d10, 7p14. ¿Vale? Y esto se rellena así. Primero hay que rellenar esto. Luego esto. Luego esto. Luego esto. Luego esto. Y así. Esto va aquí. Esto va aquí. Esto va aquí. Esto va aquí. Entonces, si te dan por ejemplo el cloro. ¿Qué tiene? ¿Cuántos protones tienen cloro? Número atómico. 17. ¿Qué va a poner 17? Eso te lo dan, ¿verdad? Sí. Pero hay número atómico. El número de protones, que es igual que el número de electrones en el átomo neutro. Si es neutro, es un pez a rellenar. 1s2. Sigo por aquí. 2s2. Sigo por aquí. 2p6. 3s2. ¿Cuánto llega? 4, 10, 12. 3s2, 3p5. Acabó. Ya no oí lo que es este electrónico. Entonces, ¿qué puede decirse de ese átomo viendo la configuración electrónica? Está... En órbitas. Puedes, por ejemplo, te voy a pedir. Dibuja el último órbitas. 3s2. 3p5. Último órbitas, no, el último ídolo. Entonces aquí tienes que saber cómo lo tienes que cambiar. Primero los positivos. Y luego los negativos. ¿Sí? Gracias. Entonces, pide eso, se ve claramente qué tipo de átomo es no metal. ¿Y qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Coge el electrón o el electrón? ¿Qué es más fácil? ¿Que coge un electrón o que dé siete electrones? Para quedarse con la última capa completa. ¿Sí? ¿Qué es más fácil? ¿Eh? ¿Qué es más fácil? Entonces, no metal. Y sería estable si tuvieras esta configuración. Si no te dan el símbolo, no te lo dan. O sea, si tú te lo sabes, por el clor o menos. Y hay problemas como ese. ¿Cuál es la configuración más estable de este átomo? Lo más estable que puede ser es que haga eso. ¿Vale? Y así va a tener la última capa. Cuando se lectora, le va a conseguir. Ahora, si te coge el potasio. ¿Potasio? ¿Potasio qué numerito tiene? Y luego veas. Diecinueve. Diecinueve, ¿no? Y yo coge metal. Es potasio y metal. Es representativo. Es representativo. Diecinueve negaría... O uno más. Uno S2. Dos S2. Dos S6. Tres S2. Tres S6. Diecinueve. Diecinueve. Cuatro S1. Es representativo. Bueno. Diecinueve. Entonces, el último nivel sería este. Tendría el 4 S1. Tendría un electrón perdido en la última capa. Aburrido. ¿Qué es lo que haría yo si fuera ese electrón? Me diga. Es un metal. Tiene nada de electrón. El último está ahí solo. Entonces, si pierde el último, se queda así. Y tendría la última capa completa. Sería K+. K+, porque tiene el protón más que el electrón si lo pierde. ¿Vale? ¿Todo? Sí. Voy a hacerlo a ver si se puede ir.